Lente Regional, noticias y opinión. Presente un desplazamiento forzado de los pueblos que estaban ahí, Piratopullo, Pijaos, que estaban en esa zona del resguardo. Ahora presentamos una solicitud de medidas cautelares y en esta el juez ya realizó unas órdenes, entre otras ordena frenar la deforestación, ordena un proceso de retorno para el resguardo que va a estar encabezado por la unidad de atención y reparación para las víctimas. Con ellos ya hemos venido haciendo un trabajo de articulación interinstitucional para que esto se dé muy rápido. También hay una orden muy importante en el tema de freno a la deforestación de la que está siendo objeto el resguardo. Y por último también hay una orden para frenar el cultivo de coca y hacer actividades de erradicación. ¿Cuántas familias le restituirán el derecho? Inicialmente ese predio era propiedad de 23 familias pertenecientes a estos pueblos indígenas y van a ser estas 23 familias las beneficiadas con las medidas. Igualmente la funcionaria ha destacado que San Juan de Lozada, que es la zona compartida con el Meta, el proceso de restitución de tierras lo adelantará a la territorial de Caquetá. Tenemos una muy buena noticia para el departamento y es que en una reunión conjunta que tuvimos la semana pasada con el director nacional y la directora del Meta, se decidió que la zona de litigio correspondiente a San Juan de Lozada va a ser jurisdicción de la territorial Caquetá y allí ya nos encontramos adelantando el proceso para la microfocalización de esta área que tiene 140 solicitudes. Finalmente Angélica María Rodríguez, la directora de la Unidad Territorial de Tierras, ha resaltado que se avanza a buen ritmo con el proceso en los demás municipios del departamento del Caquetá, donde se viene haciendo un trabajo de microfocalización. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica.